perdido este huevon si sabe este huevon si sabe este huevon si sabe pero conoces el lugar y tu crees que podamos ir juntos si me paso permito algo estas ocupado o algo uy rechazado papá rechazado ese men anda mas nervioso agarrándose el pelo a cada rato xd que paso? yo me canse de correr me jalas y de paso te digo como llegar ah ah donde vives? cerca? pero antes podemos ir a comer o algo? si si? ah wow pero no que estabas full y no tenias tiempo pero un rato no? y tu no vives que andas? normal normal? no es el oso? vale que pena no me gustan las casas fortunas chao dios dios ahhh huevon no puede ser mas cachero este men de verdad algún dia quiero ser como el parece que hoy salieron del hospital una cantidad considerable de los carlitos que fueron internados hace semanas jajaja alucinadro men tienes toda la razón amigo a el si le creo men a ese men si me viene acá a recomendar cosas le creo el camarógrafo modo invisible jajajaja a el si viene y me dice y me dice bro tienes que hacer esto le hago caso ese si es crack como se llama mira yo creo que no se como se llama la smn pero este sabe cosas eh sabe cosas sabe cosas sabe cosas sabes cosas que yo no se yo no se ya no se y que jamas sabre por lo que